Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te muestro, hoy te traigo mejor dicho un vídeo para mostrarte cómo puedes instalar Odoo. Pero claro, lo primero es saber qué es Odoo. Y Odoo no es ni más ni menos que una plataforma de código abierto, una completa súbita empresarial que combina toda una amplia gama de aplicaciones para cubrir todas las necesidades de gestión de la empresa, de tu empresa en concreto. Desde ventas, CRM, contabilidad, recursos humanos, en fin, que Odoo ofrece soluciones integrales y personalizables, totalmente personalizables, que te permiten, bueno, pues al final tener todo el control de tu empresa en una sola herramienta. Esta herramienta, que anteriormente se conocía como OpenRP, es un servicio, un sistema de gestión empresarial de código abierto y que proporciona toda una plataforma centralizada para administrar tu empresa. Yo no te puedo hablar sobre Odoo, realmente no te puedo hablar sobre Odoo porque es una plataforma que, si bien la he instalado en más de una ocasión, lo cierto es que simplemente he llegado a eso, a instalarla y configurarla. Pero en ningún caso, bueno, he hecho uso de ella. Además, en cualquier caso, probablemente esta herramienta se quede fuera completamente de mi alcance. Quiero decir que tiene unas posibilidades tan grandes que, bueno, raramente creo que vaya a utilizarla en algún momento. Bueno, nunca digas de este agua no beberé, pero que quiere decir que para mi propia empresa seguro que no lo voy a poder hacer, por lo menos a corto plazo. Y en el caso de que lo pudiera hacer, no creo que la gestionara yo. Bueno, sea como fuere, mi objetivo es mostrarte lo sencillo que es instalar esta herramienta, esta plataforma, para que tú puedas llevar el control de tu empresa. No sé qué alcance puede tener, no quiero decir, no sé si para una pequeña empresa, para un freelance o para una empresa mediana es demasiado potente. Pero en cualquier caso voy a mostrarte cómo lo puedes instalar, cómo lo puedes configurar para que veas que es muy sencillo, es tremendamente sencillo. Tan sencillo como que te lo voy a mostrar en un periquete. Bueno, voy a salirme de aquí, voy a hacer un clear, me voy a venir, voy a cambiar las ventanas y me voy a salir de aquí y voy a entrar otra vez para que veas que entro a mi servidor, a mi servidor que es Deo. Vale, entro a mi servidor y te voy a mostrar exactamente cómo tienes que instalarlo. Vale, para instalarlo es tan sencillo como que te vayas al proyecto de GitHub, Atareao, Cellhosted y aquí en el proyecto de Atareao vas a encontrar, en mi proyecto vaya básicamente, en Odoo las instrucciones para hacerlo, que vas a ver que son unas instrucciones muy sencillas. Indicarte que como paso previo deberás de instalar un proxy inverso en el caso de que quieras levantar esto con unas garantías mínimas. Quiero decir, a ver, yo al final además de esta herramienta pues tengo instaladas varias herramientas en mi propio servidor. ¿Qué es lo que sucede? Pues que si tienes varias herramientas instaladas en tu propio servidor necesitas alguna forma de decirle cuándo te vas a conectar a ese servidor, a qué servicio te quieres conectar. En este sentido pues un proxy inverso es la herramienta ideal para hacerlo. Existen diferentes proxys inversos. En Atareao.es puedes encontrar un tutorial sobre cómo puedes instalar y configurar traffic, pero también puedes hacerlo con Kadi y además de una manera muy sencilla. Kadi básicamente es la herramienta que voy a mostrarte para que lo puedas configurar y es tan sencillo como lo que vas a ver a continuación. En mi caso, bueno, aquí si ves, no me va a dejar, vale. Lo que habría que hacer sería clonar el repositorio que en el... en GitHub te muestro cómo hacerlo y luego hacer un par de operaciones. Entonces simplemente lo que vamos a hacer en mi caso es ir al directorio temporal, que es donde lo tengo, a selhostit y dentro de selhostit a Odoo. Dentro de Odoo simplemente lo que vamos a hacer es ejecutar, bueno, mostrarme Cat Readme para ver lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es tan sencillo como, primer paso, copiar sample.nv en .nv. Una vez copiado, lo siguiente que tenemos que hacer es editar el archivo .nv y aquí el fqdn es la dirección web donde te tienes que levantar tu servicio. En mi caso, servidor linux.es. Las usuario y contraseñas se refieren a la base de datos, con lo cual, en principio, por los que tú quieras que esto va a ir perfecto. Lo siguiente, lo siguiente es, te voy a mostrar el Docker Compose para que veas exactamente cómo lo tengo. cat dockercompose.yaml y ves aquí lo que hay. Simplemente tienes dos servicios. El primer servicio, que es Odoo, y el segundo servicio, que es la base de datos. Odoo, simplemente la imagen es Odoo, el nombre del contenedor Odoo. Init es para que utilice init, este servicio, para iniciar el servicio y que no corra como 1, como servicio 1 o servicio 0, sino que dependa de este primero. De esta manera, en el caso de que queden procesos, ¿cómo se llaman? Ahora no me va a salir el nombre. En el caso de que queden procesos zombie, este se va a encargar de matarlo. Y en el caso de que haya que interrumpir el servicio, igualmente se encarga. Aparte de esto, como verás, yo tengo definidas dos redes. Siempre, normalmente defino dos redes. Una primera red, que es la red proxy, y una red que se llama la red internal. La red proxy es la que se encarga de mostrarlo al exterior. Entonces, por eso solamente tengo establecido como red proxy Odoo, o sea, perdón, el contenedor o el servicio Odoo solamente está en la red proxy, mientras que la base de datos no está en la red proxy. Solamente está en una red interna, una red interna que se conecta a Odoo. Simplemente Odoo y la base de datos van por la red interna, pero la base de datos no se publica directamente al exterior. En cuanto a la base de datos, en este caso he elegido Postgre, es mi base de datos de referencia y con la cual yo siempre estoy completamente enamorado. Y aquí, pues simplemente, igual que antes, init true, donde vamos a guardar la base de datos y la configuración de la base de datos. Si te das cuenta, el usuario y la contraseña son los mismos para la base de datos. Y luego, dos detalles importantes. El primer detalle, los volúmenes. Si te das cuenta, yo aquí he definido este volumen, que es donde va a ir guardado parte de la configuración de Odoo. Este lo tengo publicado directamente, que es donde puede ir la configuración de Odoo. Y luego los complementos van también en modo bind. Mientras que el resto va a ir en volúmenes. Esto de los volúmenes tiene una ventaja y es que, aunque yo pare el contenedor, ese volumen va a quedar expuesto, de manera que desde cualquier otro contenedor puedo acceder, aunque este esté detenido. Y por último, las redes. Como ves, aquí tengo redefinidas dos redes, que es la que te he comentado anteriormente. La red internal, que lo que nos permite es comunicar la base de datos con el PostgreSQL y, por el otro lado, el proxy, que lo que nos va a permitir es publicar al exterior Odoo. Y ya está. Ahora simplemente vamos a ejecutar, voy a hacer un control L. Vamos a ver el contenido de readme. Y aquí, simplemente, como hemos elegido caddy, lo que tenemos que ejecutar es esta línea de comando. En mi caso voy a cambiar esto de aquí del principio por podman, pero a todos los efectos es exactamente igual. Ahora nos va a levantar el contenedor. Ya lo tenemos levantado. Y ahora simplemente vamos a hacer un podman.compose.logs. En tu caso es exactamente igual, docker.compose. Vale. Con esto, más o menos, ya lo deberíamos de tener. Ahora nos vamos a ir aquí. Y lo que voy a hacer es Odoo. A ver, a ver, a ver, cat. Ah, sí, sí, que está levantado bien. Vale. No sé qué es lo que está haciendo. Podman. 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 No. Vale, por lo que sea no había, no se había cogido, pero bueno, he reiniciado KDI y ya lo he cogido. Con lo cual ya tenemos aquí todo. Aquí nos dice directamente el nombre de, la contraseña maestra, que es esta de aquí, la genera él. Nombre de la base de datos. Yo creo que le he puesto do. Cd o do. Me he pasado con la SOS. Eh, 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 cat dockercompose.yaml La base de datos la he llamado DB. Ah, no DB, no. A Postgres. Pues bueno, Postgres. Atareao.es. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. El lenguaje vamos a poner español, ya que estamos. Spanish. Spanish de Spain. Eso es. Y el country, Spain. A ver, OP. Aquí está. Y le vamos a poner algo de... Esto me lo voy a copiar por si acaso. Data base, Postgres ya existe. Vale, pues vamos a poner otra. Data base, Odu. Atareao, arroba atareao.es Spain. Spain. Allá va. Claro, la base de datos... A ver si vemos aquí lo que está haciendo. Podman.compose.logs-f Sí, ahí está haciendo todas sus cositas. Ahí está. Bueno, pues ya estamos dentro. Atareao. Contraseña. No la voy a guardar, evidentemente. Y vamos para adentro. Ya has visto lo fácil que ha sido. Salvo el lío del caddy, que probablemente tenga mucho que ver con que estoy utilizando Podman en vez de Docker Compose. Pero evitando eso, olvidando el tema este, ya has visto que ha sido súper sencillo. Yo lo único que he hecho ha sido, que está fuera del guión, es reiniciar básicamente caddy. Ya está. Bueno, pues ya veis aquí todo el tema. Este de aquí, mi cuenta de Udu. En este equipo va bastante justito, porque es un equipo con un giga de RAM, con lo cual, pues, bueno... Nada, voy a volver para atrás. Me voy a quedar donde estaba. Y fíjate aquí todo lo que tienes para hacer. Fíjate, es que es una pasada, ¿eh? Ventas, facturación, CRM, sitio web, inventario, contabilidad, conocimiento, compra, punto de venta, proyecto, fabricación, partes de horas, gastos... En fin. No voy a entrar en detalle con todo esto, porque es una barbaridad. Hay algunos plugins que vienen activados, otros plugins que no vienen activados, simplemente los que los tienes que habilitar. Pero bueno, ya ves que ha sido relativamente sencillo. Y ya está. Esto es lo que quería mostrarte. Ya has visto lo fácil que ha sido instalar Udu y ponernos a trabajar. Así que nada, lo dejo ahí en tus manos para que lo disfrutes o hagas lo que tú consideres. Venga, nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego.